Esperando el día sábado para poner la gente en los distintos puntos de la provincia y acá en San Salvador de Jujuy, en la avenida Marte Arena, frente a la legislatura, de donde van a salir todos los servicios hacia toda la provincia. ¿Y todas las localidades van a tener servicios? Sí, correcto. Nosotros tenemos la obligación de garantizarle a la persona que tiene que votar que lo pueda hacer desde cualquier punto de la provincia a cualquier punto de la provincia, más allá de las combinaciones en transbordo que tenga en los servicios, pero tiene que hacerlo poder llegar a votar, emitir su voto de forma gratuita y retornar. Sí contarles de que el servicio sostiene la gratuidad hasta el domingo 11 a horas 20, entendiendo que va a ser una elección con un escrutinio rápido, los servicios van a ser gratuitos hasta horas 20, así que pedirle a la gente que tenga en cuenta esto básicamente, que después que voten, rápido busquen el servicio para poder retornar y no que se les pase el horario y después tengan que volver en servicio de línea. ¿Desde el sábado van a comenzar la gente, va a poder viajar el sábado ya? Sí, correcto. La zona de La Puna se comienza a atender el sábado. Calculamos que entre las 18 y las 20 ya puede haber una cantidad de gente importante que desea viajar a los lugares más lejos. El único trámite es tener el DNI, que obviamente ahí tenemos un equipo de personas que están verificando en el documento el domicilio donde tienen que ir a votar. Es lo único que tienen que tener. ¿Con cuántos colectivos van a contar? Bueno, nosotros tenemos una proyección de que esta elección seguramente vamos a estar usando, es probable que arriben los 200, 220 colectivos para poder atender toda la jurisdicción provincial.